Algunas imágenes de lo que pasa afuera del predio, porque hay ahí todo un movimiento tenso de gente, de policía, de personas que quieren entrar a ver el lugar, cómo está su casilla. Bueno, esto pasaba afuera, ¿no? Muchos niños ahí, muchos... ¡Basta! ¡Basta, hermano, basta, basta! ¡Basta que estén hablando, basta que estén hablando! ¡Basta, hermano, basta, basta, basta! ¡No tiene más! ¡Basta, es una diputada! ¡Es una diputada nacional! ¡Diputada nacional! ¡Basta, es una diputada nacional! ¡Basta! 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 ¡Sagamos, acabamos quem quiera! ¡Sagamos quem quiera! ¡Sagada, sacada! ¡Basta, sacada! ¡No tiene más! ¡Basta! 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 Estamos al aire Bueno, estas imágenes que vemos, ahora las que veíamos recién Gracias, Sedeca, bueno, finalmente Ustedes pueden ver de este lado lo que es la situación Estamos ingresando al predio Esta máquina está destruyendo todo Y la verdad que por ahí duele un poquito el alma, ¿no? Ver que esta gente no va a tener esta noche donde pasar La noche justamente, un día helado Como el día de hoy Allá a mi derecha hay otra máquina Mientras ustedes ven los efectivos policiales La desproporcionada cantidad de policías que hay Custodiando que eso se lleve adelante No está previsto que esta gente sea reubicada en ningún lugar No está previsto que puedan tomar algo caliente tampoco La verdad que es, más allá de quién tiene razón A quién le pertenecen los predios Ustedes pueden ver lo que está ocurriendo En ese lugar hasta hace un ratito estaba la nena Que yo les conté Que salía entre prácticamente los perros de la policía Que están acá La gente está histérica Ustedes pueden ver ahí Nos vamos a acercar Cuando ven que les están rompiendo la casa Lo poco que tienen Lo poco que los abrigaba En un día como hoy En ese invierno que se acerca Son consolados a veces por organismos de derechos humanos Por los legisladores que llegaron a este lugar A ver A ver si podemos hablar con esta mujer Disculpame Estamos en vivo ¿Han destruido tu casa? ¿Han destruido tu casa? No, pero hace cuatro años estoy luchando por este vacío Y esto es feo, es feo Es feo que tienen una casa así Porque no, yo tengo casa Y hace cuatro años estoy luchando por una gente que necesita Bueno, es tremendo Los testimonios A ver, acá está Gabriela Esteves Sí, Carmen, sí Decime, vos No querés hablar Gabriela, bueno A vos tuviste una refriega ahí con la policía Gabriel, Gabriel Fijate Que se están acercando Bueno, empiezan a volar piedras La gente sale de las casas Que están siendo destruidas al mismo tiempo Que ellos están saliendo Es algo insólito Comienzan las piedras, Rebeca Bueno, mucho desorden Y mucha tensión Nerviosismo y dramatismo Dramatismo, realmente Estoy conmocionada con esta cobertura Estoy conmocionada porque nunca vi tanta injusticia Que una nenita de cuatro años medida Que no tomo nada y que tiene feo Y yo tener que abrigarla La verdad que son situaciones que Que no deberían ocurrir Debería haber un poco más de humanidad En los jueces que disponen esto Fiscales En los gobiernos Que no tienen en cuenta A la gente Y sobre todo no tienen en cuenta A los niños Bueno, empiezan nuevamente Los incidentes Ya hubo algunos detenidos Bueno, la gente Los legisladores tratan de contener La situación como ustedes pueden ver Pero bueno Se está tornando incontrolable Hay que entender por ahí La postura de la gente también Por más, insisto De que estos predios sean privados No es la forma No es la forma De desalojar Sin aviso previo Dejando a los chicos adentro Sobre todo el tema de los niños Mientras La topadora sigue Volteando Lo que hasta hace pocos minutos Veíamos como viviendas precarias Ahora son un conjunto de maderas Chapas tiradas Realmente es muy triste Muy triste Muy triste ver todo esto Bueno, ustedes pueden ver El despliegue policial Está también la caballería Bueno Así estamos Esta es la situación En este momento No sé Vamos a ver Si podemos ingresar Por este otro lado Aunque están los perros Y no nos van a dejar Allá A ver A ver Vamos a ver acá Si podemos ingresar Para hablar con esta persona Que está Ahí delante De la máquina Nada más Quiero preguntarle al señor Sí, ya vamos Señor Señor Usted era el propietario De ahí De la casa Acérquese por favor Acérquese Bueno Rebeca Estamos en medio del predio La verdad que es Lamentable Lamentable ¿Vos eras el propietario De alguna de estas viviendas? De la casita Que voltearon recién De la casita esta Que voltearon recién Bueno, ¿qué sentís? ¿Qué voy a sentir? Un broncón Una angustia Con siete criaturas ¿Siete criaturas? Siete criaturas ¿Dónde están los chicos ahora? Ahora se los llevo a la madre Está del otro lado Estoy esperando que me carguen Las cosas ahora ¿Ustedes van a ir? ¿Ah? ¿Dónde van a ir? No sé dónde vamos La verdad que no sé Dónde vamos ¿Hace mucho tiempo Que están acá? Hace cuatro años Hace cuatro años No sabemos dónde vamos ¿Han podido tomar algo? ¿Comer algo en este día tan frío? No No De que los levantamos A las seis de la mañana Que anduvieron ellos No Yo todavía ni de desayuno Los chicos tampoco Todo con Fuertísimo todo Fuertísimo Gracias Gracias Bueno Este testimonio Rebeca Disculpen que se está haciendo largo Pero bueno Tenemos prácticamente Esta parte del predio Todo destruido Siguen trabajando Las máquinas Dos máquinas Y bueno Lo que te decía La insensibilidad Ante Ante los niños Sobre todo Ante esta gente humilde Que no tiene dónde ir Ni pasar la noche Valeria No sé si me lográs escuchar Vos decís